Vale chicos, bienvenidos a un capítulo más de la campaña Kilwana, Kilwense. Estamos cerca de completar ya el logro, ya es cuestión de que se van convirtiendo en las provincias, quedan unas 33. Y si no me equivoco se van haciendo de dos en dos, por lo tanto no hay como mucha forma de acelerarlo. Así que estamos pensando un poco qué hacer, básicamente eso, qué hacer durante ese tiempo. Una de las ideas era unificar o tratar de poner muy tocho australia, creo que puede ser algo divertido y así nos ponemos como mejor. Y también empezar a meternos por África un poquito más, por dejar como más bonito el mapa estaría bien. Quizá quitarnos algún vasallo, cositas que se pueden ir haciendo. Entonces voy a ver si sacamos unos casus belli por aquí. Que sinceramente en mi opinión tendríamos que tener algún tipo de casus belli directo contra ellos. Yo sé que... Es que esto lo han cambiado, ¿no? Con las ideas de exploración en tiempos, esto era distinto, tío. En plan, te daban directamente los casus belli o lo que fuera. Vamos a sacar por aquí todo lo que podamos. Vamos a volver a propagar en Bujarat. Bujarat. Va y viene el nodo de Bujarat. Y bueno, no sé, contento con la campaña. La verdad que es una campaña chula con Kilku. Aprovechando un poco la mecánica esta de la conversión de estados religiosos. Me parece como chulo, ¿no? En plan, una forma un poco de aprovechar el potencial de estas mecánicas. Pero vamos a empezar a spamear universidades también, la verdad. Guau, uno da esto, madre de Dios. Vamos a... Voy a fundirme el dinero en fábricas porque why not. Porque tenemos cero interés por el valor. Cero preocupación por el dinero. Es que no sé, ya que en un rara de pasa estamos ganando. En plan, es una absoluta locura. Estos ya son suministros navales que igual no rentan mucho. Ah, voy a dejarlo. Creo que estos ya no rentan mucho. Uy, vaya, aquí se me ha colado un fucking tío de estos. No llego ni de coño. Bueno. Ah, bueno, no se me ha ido del todo la colonia. Estaría bastante avanzada, lo cual casi a veces es peor noticia. Pero bueno. Vale, pues hemos terminado con otra. Vamos a quitar a este, por ejemplo. Y lo mandamos aquí. Y voy a dividir este ejército en dos. Y lo traemos aquí. Nada, colonizando a fuera de Australia, chicos. Y así, cuando tengamos los casos belli, pues hacemos por aquí unas invasiones. Sacamos unos mercenarios en lo que haga falta. Voy a subir la estabilidad a tres, ya que estamos y podemos. Estamos en diecis de absolutismo. Qué locura. ¿Hay alguna dieta que nos interese? Una fábrica en alto lipopo. Pues venga, una fábrica en alto lipopo. Solamente la estoy haciendo ya. Efectivamente. Y estamos ganando 340. Bueno. Ha habido épocas mejores, ¿no? Vale, las colonias van bastante rápido, lo cual me alegra bastante. O sea, terminarán todas más o menos de golpe. Y ya que estamos, pues eso, vamos a intentar... Voy a poner esta mejor. Vamos a intentar, pues eso, terminar estas ideas. Menos que os de expulsar minorías. No os da. Lo que es más capacidad naval. Que esto ya es como para ir volando. No es que nos interese muchísimo nada de esto ya, pero bueno, es un poco por terminarlas. Igual nos las quitamos en el futuro, pero ya veremos. No creo, ¿eh? No creo. Vamos a ver cómo va la conversión religiosa. Es que, tío, tengo mucha duda de ver si van a convertir las penícias católicas. Porque me da un poco bajo la nariz que igual estos no... Igual esto no lo convierten, ¿sabes? Me da un poco en la nariz. Pero no lo sé. Kilgwano Fuerce Misionero. Sí que afecta, tío. Vale, pues tendría que buscar un tío con Fuerce Misionero. Entonces. 100%. Vamos a ir echando a esta gente. Fuerce Misionero. Y ponernos ideas quizá... ¿Cuándo viene el siguiente grupo de ideas? 22. No estamos muy lejos, pero igual ponernos las religiosas. Por acelerar esto, ¿sabéis? ¿Cuál me podría quitar? Expansión. No, expansión ahora no me la puedo quitar ni de coña. Quizá exploración. Quizá exploración me la puedo quitar. O sea, estoy ganando como un color, ¿no? Y que crezcan más rápido y eso. O sea, puedo aprovechar exploración todavía un poco más. Y luego lo cambiamos a... A ver, es que tampoco queda tantísimo para la siguiente, ¿no? Pero... Bueno, es que queda bastante, en realidad. O sea, pueden quedar 30 años tranquilamente. ¡Uf! No sé, pero... Hostia, 30 de desarrollo... Me cago en la puta madre. Claro, porque es un país de estos que van vagando y tal, ¿no? 30 de desarrollo, tío. Madre de Dios. Ahora, también lo digo por no terminar estos, ¿no? A ver, perdería el color, ¿no? Terminaríamos un poco más tarde de hacer todo esto. Luego aquí creo que pillamos bonus de crecimiento global. Eso puede estar guay meterlo. Ni que sea hasta que terminemos la misión de... De Killua. Vale, terminamos lo de Austria y lo cambiamos entonces, yo creo. Total colonizar más. Sin más, ¿no? Vamos a terminar esto entonces, venga. Voy a meter el foco. Vale. Terminó una tregua. Nadie le importa. A ver, lo bueno es que el estado colonial se nos debería crear. Y debería colonizar algo por sí mismo. Espero que no nos limite del todo esta gente tampoco, ¿sabéis? Están en guerra, ¿eh? Ojalá, están súper desarrolladas las provincias, macho. Vale, aquí hay que esperar un pelín más. ¿Se ataco ya? Fuck, le he liado, ¿no? Vale, pues creo que le he liado. Están aquí al sur. Creo que le he liado un poco, no sé. Bueno, se ha entrado en guerra con mucha gente. Es que creo que están como federados. O alguna historia así. Cuando se fueron en desacuerdo. Vale, bro. Lo que tú digas, bebé. O sea, que he entrado en guerra con bastante peña. No era mi intención, la verdad. Vamos a cagar por aquí un... Siendo todos gordísimos, macho. No hace falta ser tan gordo. Y estoy sufriendo aquí desgaste como unos tontos. Nada, vamos a esperar a hacer los asedios y ya está, ¿no? Y este va a desaparecer. Igual la guerra se da por inválida, obede, a saber. Tengo alguna maravilla, por cierto, que podamos mejorar así en plan de full calentón. Estas no podíamos. Y en África solo teníamos estas dos. Nada, no hemos hecho bien de maravillas. Perdón. Vale. Y aquí estamos convirtiendo. Tío, le decimos a Bija Yanagar de Richards que se haga Suni. Total, ¿qué más le da, no? Me lo doy full imponer, le dije. Te va por los loles. Vale. Y puedo invitar a un erudito de coste de tecnología administrativa. Tío, está muy guapo los cambios que introdujeron para los eruditos y tal. Lo voy a hacer aquí. Un soldado rollo en Kilwa. A ver, estoy mirando así sitios que puedan estar bien para tener tropas. Mira, empate. Voy a sacar uno de empate. Vale. Voy a sacar uno de empate y vamos a hacer aquí un pedazo de ejército también. Solo por tener volumen de tropas. Fabricas empate. De puta madre, ¿no? Y no los puedo pillar. Tengo 11.000 ducados y no los puedo pillar. Nada, tengo un 11.000 ducados y no lo pillamos. De puta madre. Ay, que dos más tontos, macho. Apoye en independencia a Brunei. A ver, tiene sentido, ¿no? ¿Cuál es el ancho? 34. 34. 34. Y metemos 15 cañones. De aquí lo mismo. F por nuestro manpower y tal. Pero bueno, así se va regenerando. Vamos a meter algo así. Y mira, que se van haciendo. Kuchal Suni. De puta madre. Vale, levantamiento de indígenas. ¿Dónde, dónde, dónde? Porque tengo zonas desprotegidas. Vale. No hay ninguna de ellas. Va, esto me lo puedo comer. Minag tierra tribal. Supongo que es esto. 129 de administrativo. Madre del amor hermoso. Ha sido 129 al final. Ha sido 51. Joder, ponía que iba a ser 129. Qué locura, ¿eh? ¿Puedo dar paz aquí a alguien? No. Tomar bull, no. No sé, tío. A estos 12k los podemos mandar aquí. Y estos 6k los traemos aquí. Voy a esperarme a que vengan el resto de las tropas. Joder, había flipado por un momento. Joder, pero hubiera estado de puta madre que darse todo ese desarrollo, en verdad. A ver, para el vasario, ¿no? No está mal. Yo qué sé. A que desembarquen aquí y movemos al resto de tropas. Es lo bueno que aquí en un par de guerras se puede sacar pillando todo, ¿no? Eso está guapo. ¿Podría haber alguna maravilla aquí en Australia? No sé si meterán más. Me pregunto qué pensará. Paradoxo de esto. Si tendrá la intención de meter más maravillas o no, en general. Vale, ya puedo mover este ejército. Al menos hasta que terminen las estas, ¿no? Incienso. Ahí va a ser de incienso. Mostrano. Joseph II degustia como el sacro emperador. Tío, China se fue a la mierda muy fuerte. Esta es la típica campaña de invadir China, pero... Están invadiendo a este tío ahora. Shut. Bull now. Yo ya me he mandado aquí un ejército, ¿verdad? O voy fumado. Ah, está yendo. Vale. Trata en desplazarse. Tiene fortaleza de capital. Ahora debería poder pasar. Si me dejan. No sé si tendremos acceso. Vale, aquí vamos a poner menos coste del tratamiento. Bueno, más eficiencia administrativa mejor. Que ya nos da igual. De hecho, hubiera sido lo suyo pillar la eficiencia administrativa en su momento primero. A ver si nos deja llegar ahora. Me hemos hecho ejércitos tochos, ¿eh? Sobre todo es como para quitarles ganas de que nos ataquen, ¿sabéis? 344 de desarrollo, ¿eh? Por religión obligada. A ver, no se acabarán queriendo. Y aquí voy yo que se le ayuda a convertirse, ¿sabéis? Es que me parece como más bonito. No podía tener yo un súbdito de otra religión después de tanto tiempo dando por culo, ¿sabéis? Voy a poner este que tiene asedio. Podríamos hasta bloquear, ¿no? Si nos sintiéramos exageradamente generosos. Y este no sé por qué no está sumando, la verdad. ¿Tengo que ocupar esta provincia o algo? No lo sé. Esta, pero la tiene ocupado en la arraquea este. Nos juntamos y les damos caña. Vale, ¿eso qué se ha dado? No sé, vamos a invadir esto a ver qué pasa. Digo, como no parece que termine ninguna de las guerras que se está haciendo aquí. Venga. Podría hasta pasarme el límite de tropas, ¿no? En plan, hacer un ejército ahí, tocho. Pues está asediando, es que no están haciendo nada. En plan, no entiendo muy bien. Kurram autosuficiente. Perfecto. Vale, voy a retirar a este. Y vamos a mandar aquí otro colono. Y si declaro la guerra este, igual lo apañamos, ¿eh? Tío, se me hace raro ver este colono, tío. Es como que... Me parece hasta de un mozo o algo así. O sea, no tengo nada acostumbrado a ver esto en el Europa, macho. Esto creo que estoy ayudando a otro pavo, en verdad, pero bueno. Como la viana se veía. Efectivamente, ¿no? Que no puede ir por aquí. Ah, porque está la flota enemiga, ¿no? Ay, mierda. Y salen los tontos estos. Tío, está exiliado, ¿sabes? En plan, ¿qué más le dará? Ahora cruza. Vale, pillamos esto. Vale, la siguiente podríamos pillar aquí ideas religiosas. Pero claro, esto lo pillaríamos en el 72. A ver, que igual llegamos, ¿sabes? Pero... Me molaría terminar antes. Tío, por favor, que convierta las provincias católicas, tío. Nada me haría más ilusión. Por esta con esto. Y este con esto. Me haría bastante ilusión, ¿eh? Por cierto, seguimos buscando un consejero católico, ¿no? Fuerza de misionero. Perfecto. Igual me quito, si no, Plutocratic. Claro, pero es que Plutocratic son militares, hay que quedárselos. Vamos a meter el crecimiento colonial global. Y esto también. De momento... Ay, ¿puedo pillar esto? Tres mil duplados al final solo. Y más bienes producidos. Perfecto. Tiene que acabar también. Yo que sé, así colonizamos más rápido. Nada, si no nos quitamos exploración y ya está, ¿eh? Cero dramas. Si esto ya está hecho. En cuanto terminemos la misión, nos quitamos exploración. No, no quiero acceder. Aquí está. No debo. Esto que es embargo a Francia y a Castilla. Han decidido quitarme de golpe los dos. Prevocar embargo. Prevocar embargo. Ay, por cierto, ¿con esto qué ha pasado? Pues que justo acaban de tomarlo. Voy a conquistarlo, ¿no? Ya que estamos. Hacemos core. Cuando lleguen los diplodocus. Tengo mucho poder militar. ¿Ves? 96. Hacer core esto. En teoría. Y ahora... 40. Sí, como que se pierde, ¿no? Buena parte del progreso. Y ahí está, colonizar Australia, ¿eh? Nos salta la misión. Y esta... Paz, ¿qué, tío? Bueno, toma. Me da igual. Vale, colonizar Australia. Pues nos hemos extendido a distancias y tierras que jamás imaginamos antes. Debemos ir yendo más allá, a las misteriosas tierras del sur de las que nadie hemos oído hablar. Y están claramente a nuestro alcance. Más probabilidad de colonos hasta el final de la partida. O vale. Vamos a esperar a que se acaben las colonias. Deberían ir a toda leche ahora, ¿eh? No puedo hacer nada con el militar. Ah, ya decía yo. Ah, no es tanto, ¿no? Se activó en el 68. Nah, es que son muchos años. Son muchos años, yo creo, tío. Por muy pronto que lo pillemos, creo que son muchos años. Mira que me hace ilusión dejar así a Australia Maja, ¿eh? Pero... Eso me deja rivalizar a Otomanos y a Francia. Tampoco estoy tan tocho, ¿no? No sé. Ahí estamos tochos. Estamos muy tochos. Pero tan tochos... Supongo que sí. Ahí tengo un colono libre. Va, ese es a punto de terminar. Vale, cuál no está a punto de terminar, también te digo, ¿no? Este no. Vale, mal gana. Este no. Vale, y tengo otro. Que vamos a mandar aquí, por ejemplo. Es estuario, además. Vale, ¿y cuál está libre? Puedo partir este por la mitad. Se crea ya esto. Esto también es de Portugal, tío. Joder, sí que se ha metido en sitios. La rata. Y con esto es que ha sido muy rara esta guerra, ¿no? Como que debían estar varios unidos. 100% de devastación. Pobrecicos. Vale. Un nuevo asentamiento. Es que lo sigo igual sería quitarme económicas. Vamos a quitarnos económicas. Porque nos van a devolver poder administrativo. Y pillamos religiosas. Lo que vemos es la fuerza de misionero. Full ruseíto. ¿Qué hace esta flota, tío? Que lleva tropas. Debe ser que se está moviendo porque le habré dicho que pille alguna tropa o algo. Pero estos también, ¿no? Ah, claro. Porque estábamos utilizando ya la otra flota. Claro, realmente aquí con muy pocas tropas ya está controlado todo, ¿no? Cago así y ya está, ¿no? Perfecto. Bueno, así seguimos colonizando, ¿no? Y nos metemos a fuego con esto. El fuego lo puedo poner en 67. Dios. No, pero deberíamos ir rápido. Deberíamos ir rápido. Con la conversión. ¿Cuántas llevamos? 75 de 103. Vale, nos quedan unas 35 así. 28, ¿no? 28. Se creará nación colonial. Debería, ¿no? No quedará alguna. Aquí están todos salidos con 100 y la madre. Tendríamos que tener casus feri, tío. No sé, ¿sabes? Una bull. A ver si sale. No sé cómo nombrar la colonia y nada. Mira, perdemos legitimidad. Pum. Subidísima. A ver cuál se ha terminado esta, ¿no? ¿Y eso está todo terminado? Vale. Pues vamos a traerte aquí. Y voy a quitar a este. Y lo mandamos aquí. Podríamos expulsar minorías, tío. Qué loco. No va a quedar muy majo el mapa, la verdad. Salvo que invadamos a Portugal. Oye, aquí si consigo el 50%, no deberíamos poder... ¿Ah, si no tengo un comerciante? What? Sí que tengo un comerciante. Tengo el más del 50% de comercio. Ah, es una región de compañía comercial. Claro. Claro, no son compañías comerciales. Al principio esto, lo que va a ser es un... Es una colonia, una nación colonial. Que se encargue ya de convertirse a sí misma. Pero tampoco... O sea, he convertido sitios que no están en región comercial. Estoy bastante seguro. Pero bueno. A ver qué andan convirtiendo. Este está aquí. A ver, este tiene ahora mismo... 85 de fuerza de misionero, eh. Lo único que afecta es el desarrollo. Pero todos se convierten. ¿Qué tal vamos, por cierto, con esta gente? No sería muy fuerte, ¿no? Ahora va bajándole la religión obligada, pero... No son muy felices. Bueno, yo qué sé. Se entretengan. Revuelta en Ogaden. Vamos con este pedazo de ejército. Un poco sobrada, la verdad. Nah, pero no... Bueno, podríamos convertir realmente. Ogaden tiene que estar en la mierda económicamente con las fortalezas que le he metido. A ver. Ogaden pierde 5 al mes. ¿Cuánta deuda tiene? 71. Bueno. Le podría dar subsidios para que hiciera tropas y tal. A ver. Vale, esta la tenemos casi menos cosas de estabilidad. En realidad las religiosas están muy bien. A mí me gustan bastante. Me gustan bastante. Bueno, habrá que planear nuestra siguiente invasión. Quizá podamos invadir a la australia portugués. Colonialismo, ¿ves? Aquí sí que tenemos. De hecho, justo acá he terminado la troba. ¿Te imaginas que nos atacan ahora? Sería un poco sorpresa. Tío, por favor, que convierta en esto, ¿eh? A debería, ¿no? No es como muy distinto a otras regiones. Si lo tengo que convertir manualmente va a ser un follón, ¿no? Pero... Vale, ahí está. Efectivamente hay nación colonial. Pues va a ser Australia Kilgwanesa. Colonial de la corona. Vale, pues perfecto. Ahora, estamos chetando mucho. ¿Esto también es como colonizable o qué? Terreno incógnito. Sí, parece que hay una provincia más aquí. Vale. Ahora nos ponemos por toda esta zona, ¿eh? Para intentar cortar a los portugueses. También me gustaría meterme a saco en África. Ya que estamos... Efectivamente aquí hay una provincia más. Un poco sin más, pero bueno. Va, están terminando varias. Y esta islita del sur, que chula, ¿no? Vean nombres. Son súper raros, tío, los nombres de... De... De estos sitios, tío. Vale, Mingin también. Mingin que es esta, ¿no? Ahora nos juntamos todos. Y nos llevamos todos a la parte del sur. Y hacemos desde ahí cositas. Nueva madrasa. Tira flota. Ahí va. Me voy a recoger todas las tropas. Vente aquí. Vente aquí. Vale. Esto aquí. Crema, crema. Crema, crema. Vale. Y estos los colocamos aquí abajo del todo. Y vamos a colonizar estas tres provincias. Y a poder ser el interior. Que no creo que podamos. 50 al mes, ¿eh? Este consejero flipas, tío. ¿Ahora cuándo pillamos esto? Octubre del 60. Not... Not too fast. Pero bueno, not bad. A ver, si nos petamos en los países estos independientes. Expandimos muchísimo la colonia. Lo cual molesta. Vale, me falta un colono que no sale de coño esto. Sinceramente. ¿Aquí? Aquí está. Este va volando. Vale, a ver, la costa está cubierta. Realmente da un poco igual, ¿no? Pero bueno. No sé qué hacer ya con el dinero. A ver, podríamos hacer cosas, ¿no? Pero... ¿Qué más? Vale, pues... 76. Entonces... Esto se está convirtiendo. Sí, aquí se está convirtiendo. Bueno, este creo que nos da igual, ¿no? Que está bien porque es una provincia que era nuestra y tal. Está a punto de terminarse también. Claro, nos llegan notificaciones de que se van convirtiendo X o Y provincias que... A veces como que dan un poco igual, ¿no? Pero bueno. Mira, 3 de mercantilismo. Podría subir el mercantilismo más también, la verdad. Sí, podríamos reforzarlo. Está muy tocho el mercantilismo, ¿eh? Mecánica un poco... Un poco loca, ¿eh? En plan de que... Un número ahí y te da valor provincial. Un poco por la cara y tal. No sé. Lo veo siempre un poco... Un poco broken, ¿no? En mi opinión. Pero bueno. Vamos a pillar esta también. Aquí no voy a llegar, claro. No, aquí no voy a llegar. Tiene sentido. Má que esto el sense. Vale. Pues eso. A ver si pillamos la fuerza de misionero. Y acelerar un poco la... El asunto. Hombre, esto no nos lo podemos permitir ahora. Aunque nos gastaba poder administrativo. Que no es siempre lo ideal. Esto va a estar 100 permanentemente. Antes no estaba 100, tío. O sea, no debería. Desviar comercio. Pero el desviar comercio se lo va a mantener. Bueno, y si se lo quitase, cambiaría en algo. Hombre, se queda en 79. Con un par de aplacadas. Ojo, ¿eh? Se ha vuelto lealito. Vale, nos queda de mejorar este al final. Que nos da la costa tecnológica. Sí. Vamos a subirlo. Carillo, ¿eh? Y no es normal ganar tanta pasta, tío. O sea que... Es raro tener estos... Bueno, yo que sé. Según como los vaya subiendo, pues igual uno está bien, ¿no? Pero... Un comandante nivel 3 a mitad de precio. Y esto lo voy a pillar también. Cabe una mala. Nah, pero en el 58 pillamos otra sinu y ya está, tío. Y el foco en el 67 habíamos dicho, ¿no? Y que abdicase el rey nos daría un poco igual. Podríamos buscar un rey mejor. Un heredero mejor. Lo que pasa es que somos mayores, tío. No lo vamos a encontrar seguramente, ¿no? Vale, me puedo meter con el... Conquistador por aquí. A ver qué hay. A ver si nos podemos ir metiendo, ¿sabéis? Por conocer el mundo. Podríamos haber explorado más, tío, los mares también. Y la siguiente tecnología naval te mejora todos los barcos. Ah, no. Hombre, pero bastantes, ¿no? Limas, este es importante. Y lo curioso... De la flota que cada vez es más cara, macho. Que ha sido siempre así, ¿eh? Pero como que es algo que llama la atención. Cada vez más cara, tío. Vaya país, ¿eh? Imagínate que te toca jugar en Australia y está así fragmentadísimo como lo tenemos nosotros. Vaya gracia, ¿eh? Sí, tío. Aquí podemos hacer alguna invasión si queremos. ¿Puedo meter subsidios tochos, tío? Iniciar guerra colonial. Reemplazar al gobernador. Enviar funcionarios. Apoyar a los leales está muy bien también. Voy a meter un subsidio, yo que sé, de 20 al mes, tío. A ver qué hace. A ver qué hace, tío. A ver si se hace edificios o algo, tío. Realmente está tocho. Ah, no voy a poder colonizar mucho más. Una provincia o dos como mucho. Ya el resto tendría que ser conquista. Si queremos dejar Australia bonita. Mira, ahora está mejor, la verdad. Ahora está bastante mejor, la verdad. Quizás si nos comemos estos... Nada, pero no creo, ¿eh? Así es por invadir a Portugal siempre mola, la verdad. Uf, pero aquí nos darían duro, yo creo. No sé, no creo que mereciera la pena, ¿no? Un comerciante más. Sí, ¿dónde lo montemos? En Japón, ¿no? El que habíamos quitado. Si no, el hecho de meter un comerciante nos da un montón de fuerza. Tío, me hizo mucha ilusión que no saliera el comercio mundial, macho. En plan, como trabajo bien hecho, ¿sabéis? No sé cuál es mi récord de ingresos en este juego. Rollo un K o algo así, diría yo. Bastante seguro estoy. No sé cómo podríamos conseguir más fuerte misionero, a ver. Mira, aquí pillamos más al terminarlo. Por las comerciales. Y bienes producidos, qué loco. Premios. A ver, ¿cómo es? Premios patrocinados religiosamente. Mola. Mola esta graciosa, tío. Me gusta. Claro, pero terminar estas ya va a ser más complicado. Hombre, a ver. Se va forzando, ¿no? Pretendientes. No os la sudan. Mira, está ganando 22. Gastos 4. También podríamos subvencionar al... Al Ogaden. No, sí, Ogaden era, ¿no? Que estaba pidiendo un mazo. Voy a subvencionarle, venga. Ogaden, ¿dónde estás? A ver. Otorgar subsidios. Vamos a meterle 20 también. No podemos pagar más en Coromandel. Estoy muy pendiente de ver si se convierten a los católicos, tío. Como no los conviertan, no sé cómo lo vamos a hacer. A ver, con la fuerza de misión que tenemos y tal, deberíamos poder. Es que el tema también es convertir todas las Molucas y la India. En plan, entiendo que la idea es hacerlo de este modo, pero no sé si podría rollo quitarlo de la compañía y forzarlo, ¿sabéis? Pero supongo que la idea no es esa. Aunque no lo sé. Nacionalistas de SIAC. Gracioso. Hombre, a Yutia me molaría también atacarle. Está muy tocho. Hostia, pues a Yutia le podríamos pegar. Claro, pero tampoco quiero gastar administrativo ahora. Es que es la putada. Y el heredero es que no es mucho mejor. Estoy por peinarlo, tío. Es que igual que salga es mejor, ¿sabéis? Un 2-2-5. Es que no me interesa tampoco mucho. Es un poco jugársela, ¿eh? Y la... La Sultana no va a dar un heredero, ya os lo digo. Es un poco inteal. Y no era malo del todo. Probablemente que no se haga sea peor. Y el caos de su peli contra herejes me mola mucho. Antes lo daban mucho más temprano. Ahora, aquí podemos hacer guerras. Mira, estos tienen 7k. Aquí tenemos tregua hasta él. Bastante, ¿no? Le pego, tío. Qué fresquito. Debería ser una huipeadita clásica. Que se ha enfadado con nosotros. Uno se enfada, se desenfada. Voy a dividir este, por si acaso. Hay sorpresas. Ah, y estoy en guerra con este también. ¿Y quién conecta esto? Esto no es Portugal. O si es Portugal. Igual es una colonia de Portugal. Venga, bien. Vale. Hemos pillado 3 más de fuerza de misionero. Vale, entonces. Ahora, ¿a qué velocidad convierte esto? A ver. Más 115% me gusta. Tiene pinta de que vaya muy rápido ahora, ¿eh? Ya podemos hacer que vaya más rápido. Soy defensor de la fe también. Realmente no sé si puedo hacer nada más. Eso es Francia. Qué gracia. Pues se acaba en guerra con mazo de gente, ¿no? 34.000 hombres. ¿Y Francia qué hace aquí? Cojones, son condotieros o algo, tío. Parecen condotieros, ¿no? En plan, los que hacen ahí. Tienen tropas, ¿eh? 28Ks. Ganaría... Ganamos con 28 con estos aquí. Voy a intentar atacar. Activamente tiene más tropas que yo. Bueno, ahora no. Pero cruzo el río. Pero refuerzan con 35.000 hombres, ¿eh? ¿Vale? Esa es la batalla que quería ver. ¿Gano, no? Uf, no lo sé, ¿eh? Tienen mucha gente. Sí, sí, ganamos. Uf, qué guapo, tío. A veces como que no vemos mucho la diferencia de... De calidad tecnológica y cosas así. Y es como... Mola verlo a veces. Vale. Vale, este lo puedo conquistar. Hay que pedirlo todo, entiendo. 11. Bueno. Ah, pero la tierra esa como que da más igual, ¿no? Supongo. ¿Puedo explorar esto? Vale, este aún no ha llegado. Este va de camino. A ver, todo lo que podamos ir chetando al vasallo. Sobre todo intentar que el mapa quede guay. Es lo más prioritario. Y aquí se ha metido un random. Yo voy a colonizar después, si no. A ver, todo lo que no sea Portugal es bien. Ya sabéis. Contra esto estoy en guerra también. Así que estamos en guerra con gente, de repente. A ver, si la idea es rusia, las ideas religiosas, igual no debería hacer esto tampoco, ¿no? De expandirnos. Si no, no hace bueno. A ver, puedo intentar dar los territorios a mi vasallo. Y así no gastamos poder administrativo. Que hagan los cores. A ver, pasta ganan. Seguro. Arqueo hacia Ogaden. Tengo curiosidad. Mira, se ha caído tropas. Majo. Cuatro mil hombres ahí. De puta madre. Es que tiene provincias de mierda el cabrón, ¿eh? No sé en qué estará gastando los puntos. Que desde luego expandirse no se expande. En algo tienen que irse, ¿no? Vale. Supongo que podré cederlo. Vale. Mi flot... Tenía yo una flotilla por aquí, ¿verdad? Que bloquee aquí. Y luego ya lo pondremos a comerciar otra vez. Vamos, que bloquee aquí. Y ahora sí podemos atacar. Vale. ¿Puedo cederle esto a mi vasallo? O estoy aquí lo guan esa. Vale. Ya si no me tengo que gastar yo poder administrativo. Lo veo guay. Y así reducimos algo de presencia en esta batalla. Que igual nos estampamos. Antes hemos ganado. Pero eran más favorables las condiciones que cruzando un fucking río, ¿no? Asedio Yuna. Wow. Pues mira, juntamos estos dos ejércitos. Y vamos de una. Le voy a conceder el asedio... No quiere. Tendrá ocupado algo, ¿no? Esto de aquí. Lo tiene ocupado. Cuando ocupa una sola provincia la IA ya es como, no, podemos llevar la guerra hasta el final, tal. Y es como, no, hija de puta. No puedes, mierda, me acaban de dejar 75 de poder administrativo porque soy subnormal profundo. Mira, pero está convirtiendo a toda leche, ¿eh? De puta madre. Vale. A ver si me tienen que dar paz. ¿No? Bueno, el dinero realmente da igual. Para algún bloqueo. Ah, bueno. Tiene aquí ocupado otra cosa también. No me había percatado. Tristemente. Y esto no sé si va a poder hacer core, la verdad. Yo creo que no. Va, aquí nos pegamos. Luego ellos no deberían poder salir. Esto debería ser un huipe. Sí, todo va bien. Aquí esperando a la señal. A la buena noticia. De que convierten a los católicos. Nada me haría más feliz ahora mismo. A ver si probablemente alguna cosilla. ¿Esto es mi vasallo colonizando? Anda, qué simpático. ¿Qué me ahorro un colono? Claro, le puedo dar esto, pero no creo que pueda colonizarlo, ¿no? Esto se le va a ceder también. Un 3-2-3. O sea, nos quedamos igual al final. Eran bastante más importantes las ideas religiosas de lo que pensaba, chicos. En esta campaña, la verdad. La verdad que eran más importantes de lo que pensaba. Lo sé y las habría pillado antes, ¿no? Pero bueno. Bueno, no lo sé. Tampoco creo que lo hayamos hecho mal, chicos. Simplemente, pues igual haber cambiado alguna cosa y hubiera estado... Ok. Hubiera estado bien. Vale, pues estas dos provincias y listo, ¿no? Vale, Australia. Kilguanis, Australia. Importante que le quitemos el dinero, no sea que pasemos hambre o algo, chicos. En esta campaña. Madre de Dios. Vale, pues... Ni tan mal, ¿no? Yo qué sé. Vale, más colonias autosuficientes. Unas van cayendo antes. Otras más tarde. Los vieja y anagares siguen enfadados. No les ha gustado que les digamos de convertirse, la verdad. Vale, vamos a declarar esto también, ¿no? Vale, estamos metiendo bien de money a nuestros vasallos, tío. Como para que no hagan nada. Y aquí te voy a pegar una placa de puta madre a tus gobernantes. Para que estés de puta madre conmigo. Diez mil hombres juntan, ¿eh? Que luego... Pues... Pues tal, ¿no? Tengo aquí bastantes tropas que puedo utilizar, en verdad. Guaberú. Guaberú. O la reputación mejorada, tío. Y a esos tres horas habría que invadirles también. Eora y tal. Tengo claim en toda Australia, tío. Mianjin. No sé quién es Mianjin, pero lo podemos descubrir pronto. ¿Será alguno de estos? Australia portuguesa. Ah, esto es de Australia también, tío. Es que a otra guerra australiana no le pego... O sea, a Portugal no le pego ni de coño. Plan, por quitarle todo esto con lo caro que estaba haciendo. O sea, si estuviéramos muy en late, late game, tío. Rollo fases finales, finales de la partida, pues... Quizá. Aquí viene el tal Mianjin también, macho. Mianjin este se apunta a todo. Le pongo el cover y girante. Es que deben estar en... La coalición esta, ¿no? Al final, Australia portuguesa va a estar tocha. Falta Tiwi, Nioya... Un poco estos dos países, ¿no? Vamos a pegarle. Y así a lo full conquistamos, ¿no? Yo creo que tiene sentido. Y así, si se quieren pegar entre colonias... Pues que hay una clara vencedora. Una subsidiada por papa. Ole, fuerza misionera contra herejes, tío. ¿Esto se aplicará? Debería, ¿no? Estamos teniendo más fuerza misionera. 100. No. O si se está aplicando de otra manera, no lo sé. Se me acaban de quedar los pantalones. Es Portugal, tío. Pero va a tomar anoche. Tenía que haber hecho más tropas. Esto es lo que me pasa siempre, tío. A ver... ¿No ha venido Etiopía? No ha venido Etiopía, tío. Anoche. Quiero tomar esta provincia. Vaya porrazo se ha fumado, tío. Nada, tengo tropas aquí de sobras para defenderlo. Lo único, la flota pesada donde la tengo. Vale, vamos a traerla por aquí. La puedo mejorar, ¿no? Vamos a mejorarla. Y vamos a tratar de terminar rápido estas perras. A ver, podría aprovechar... Joder, pues vamos a aprovechar y reventar a Portugal aquí. Pensándolo claro. Vamos a sacar algún mercenario. Pues de puta madre. Y vamos a ocupar a full a Portugal aquí. Podríamos aprovechar y quitarle todo esto también. Cosías por ahí. Este es el líder de la guerra, ¿no? Tengo que quitarme estos de abajo. Vale. A ver, esta guerra es esta, ¿no? Y no me deja porque... Duración de la... Habrá alguna batalla en marcha o alguna movida. 99% tío. ¿Por qué no se ponen 100? Kaur no. Ah, porque tienen ocupada una puta provincia aquí arriba. Bueno. Y estos, pues, full anex también. Voy a ceder esto. Ya lo he hecho, ¿no? Puedo por ti. Ahora tengo muchísimas tropas aquí, ¿eh? Ahora quizá... No me da. Bueno, no pasa nada. Menos de una piedra. Vale, a ver. Australia debería estar controlado. Vale. Aquí están los portugueses estando por el culens. Yo tengo barco pesado, tío. O sea, no tengo bug in Sydney o qué. Voy a poner un señor almirante, ¿no? No sé cuál es menos mago, tío. Vale, vamos a venirnos hasta aquí. A parar el bloqueo. Y bueno, a ver si me desembarcan algún ejército o algo. A ver, lo bueno es que puedo hacer reacción rápida con mercenarios y tal. Lo malo es que me dejo un mercenario aquí. Y este igual me lo tendría que cargar. Oh, nacionalistas. Busca las siete ciudades, hombre, no. No se mueve, tío. Ahora. A ver, con el explorador esto en realidad podríamos hacer esto. Por iluminar el terreno. Por revelar el terreno. A ver, de momento... Tengo poca presencia portuguesa, la verdad. Voy a hacer un bug insignia, ¿no? Por allá que lo hicimos, tío. Igual fue de comercio y lo petaron o alguna mierda. Ya tenemos bug insignia. Pues por allá de estar. Amigo. Está aquí. Está aquí. Vale. Voy a decirle que se venga aquí con suerte y llega. Lo estamos pegando con Etiopía al final. No lo sabía. Igual le puedo dar paz separada de Etiopía. Ah, pues sí. No lo había visto. Venga, pues vamos a intentar meterle una blanca a Etiopía. Que nos deje en paz. Que no queremos saber nada de... Ni de él ni de su religión. Y aquí están los portugueses estando por el club. Voy a retirarme. Como un señor. Esta es su flota pesada. No sé si es su flota pesada, pero... Una flota potente es, desde luego. Vale. Vale, hay desembarco, ¿no? Aquí. Vamos duros, vamos duros, tío. Vamos duros, Portugal. Tú estás por culero. Yo más. No te preocupes. Y pongo a mi puto rey a defender, tío. Que vas sin general ni nada. ¿A qué vamos a ir progresando? ¿No? Tampoco quiero nada realmente de Portugal, ¿no? Igual me he calentado aquí muchísimo, ¿eh? Me han hundido el bug insignia. Pues eso no emociona. A ver. Esto para Killuao. Para mí, ¿no? Hablo en tercera persona. Me he emocionado muchísimo en esta batalla. Menos mal. Menos mal, ¿eh? Todo se va a pronunificar Portugal, en realidad, chicos. O sea, Austria, en realidad, chicos. Me han hundido el bug insignia, entonces. Sí. Se podía dar una cazada y se vio. A ver. Amplitud de combate y moral, ¿no? Ahora vamos a ver si pillamos algo. Estos son de las colonias, creo. Pero bueno, si los podemos ir petando. Oye, la siguiente teche estaba guapa, ¿no? También digo, a ver qué le podemos quitar, ¿sabéis? En plan, no creo que podamos, rollo, sobrarnos mucho. Mascareñas. A ver si vamos pillándoles. Meseta mascareña. Ahí se le ha bloqueado. Y después de esto tendríamos que ir a reparar. Mira, que esto es... Es hasta de mal gusto. A mí no me importa sacar tropas donde haga falta, ¿eh? Creo que me han hundido algún barco. Ay. Y aquí me han dado, ¿no? Tienen tropas aquí. Bueno, esto ya lo ocuparemos, ¿no? Oye, tenían menos tropas en realidad. Pero bueno. Me gusta como el gameplay geográfico de esta partida, ¿sabéis? En plan, el desplazamiento que vamos haciendo y tal. Vale. 5-1-3. Bueno, me gustaría que reinase ya. Voy a hacer una cosa. A ver, ¿dónde está la flota? Vale. Que se venga aquí a bloquear. Eso tendría que haberlo hecho antes, quizá. Bueno, no lo sé, tío. Es que contra Portugal... Es difícil saber cómo hay que usar bien la flota, ¿no? Harer. Vale. Etiopía me daría blanco. No, pero no está muy lejos. Le ganemos un par de batallas o algo. Así aunque perdieramos pasta, tío. A ver. ¿Qué hago con el poder militar? Yo qué sé. Para ser dios y tal puede estar bien. Vale. Estamos convirtiendo por China, tío. Vaya cachondeo, eh. Ojo, que hemos pillado una flota de Etiopía. A ver si les metemos tremendo pillote. Y habrá que liberar a Dan. No pasa nada. Lo hacemos en un momento. Y... Hadramut. O sea, hasta le podemos pedir algo a Etiopía en la paz. No quiero perder el fucking poder administrativo, tío. Son malos eventos. Bateas contra Castilla, por ahí. Vale. Vale, voy a hacer asaltos aquí, lo que haga falta. Pero fucking barcos, tío. Están por ahí haciendo el tonto. ¿Ves? Estos se han ido a casa. Esto está bien, coño. Esto es lo suyo. Vale. Y voy a liberar este otro. Es que las fortalezas ocupadas, tío... Son muchísima puntuación, eh. La duda es... ¿Renta realmente hecha de Etiopía? Yo supongo que sí. Cuanto antes, mejor. 42 esto. Mira. Estos dos han Hadramut, tío. Digo que nos los devuelva. Me parece bien, eh. En plan, es como... Historia de esta campaña. Y unas reparaciones o algo así. Le forzó la religión. Estaría guapísimo. Entonces eso. A ver si se nos convierte las provincias católicas. Yo quiero pensar que sí. Y espero no estar dejándome nada. Porque ahora, por ejemplo, ha sido una oportunidad muy buena para quitarle a Portugal lo que sea que nos haga falta. Estas ganas siempre te las hacen ahí, tío. Vale. Pues no son las reparaciones, tío. Aunque la verdad es que me da igual. Que rompa con... No, si es que rompa con Portugal está bien, tío. Es que realmente me viene bien, tío. Libera a alguien pequeñito. Libera a Harald. Ahora, hasta luego, campeón. Vale, estos los voy a mandar de vuelta a casa. Falta como un stack, ¿no? Están aquí. Vale, estos que se vengan aquí. Y los vamos a encargar un poco más de defender. Poca puntuación, ¿eh? Bueno, le baja el hastío, ¿no? Las ganas de pelear. Casi eventualmente querrá dar paz también. Esto no lo sabemos. Y este que se venga a reparar, ¿no? Ahora que encontrar la flota tocha portuguesa. Si... A ver. Yo qué sé. En teoría tiene que venir aquí a desembarcar. Ocupado por Portugal, Salem, Misora. Me está ocupando cosas. ¿Dónde? Ando. Voy a sacar aquí Merckx. No tiene sentido que no pueda sacar mercenarios en mis vasallos, pero bueno. A ver, aquí tengo barcos de transporte, ¿no? Vale. Vamos a mandar para ahí un stack. Vamos a petarnos a los portugueses y recuperar... La India. No sé qué coño hemos liberado, la verdad. Ojalá le he liberado más cosas, pero bueno. No era esta la guerra. ¿Cómo vamos con las conversiones, tío? Aquí está convirtiendo... ¿Filipinas ha terminado o qué? ¿Filipinas ha terminado? Indonesia. Tiene pinta que en Filipinas ha terminado. Ahí, quedan pocas, ¿eh? Quedan 20 y algo. Es que no sé si hay alguna que no esté viendo, tío. Creo que Filipinas ha terminado. Creo que sí. Quedan 20, tío. Se quedan 20, solo... Bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. A nuestro es a lo nuestro. Balati. Bien. Está a menos 100, ¿no? A menos 98. Algo le queda por ahí. A ver, puedo hacer varias incursiones. En la India, es lo bueno. A ver. Y me ha capturado fortalezas y tal. A ver si llega a tiempo. Ojalá, yo creo que sí. No sé, así dan rápido, ¿eh? Pero... A ver, desembarco. Venga, dime que llegas. Bien. Vale, vale, vale. Espérate. Contracorriente meridional. Ecuatorial. Ecuatorial. Que hay batalla, con suerte. Vale, quiero enfrentarme a este stack. Le doy subsidios a Bihau. Para que haga tropas. Se ha perdido mucha pasta, sí. Voy sin general, macho. Ahora pongo marcha forzada, ¿eh? Joder, me da una putísima mierda, hijos de puta. Vale, ahí le pillamos. Vale, liberamos al asedio este ahora. Yo es que no tengo ninguna idea militar, ¿eh? Esto se va a notar también. Va, estoy en un par de tiradas debería caer. Me ha atacado. Vale. A ver. Esta guerra la ganamos por pesos, como todas. Castilla está en 47. Van a tener que pasar varios años. Bueno, así nos entretenemos. Voy a meter el foco en nada en administrativo, es lo bueno. 25 de julio del 67. Vale, hay que acordarse un poco de esa fecha. Se tiene que estar ganando pasta, tío. Otra fucking batalla naval. Me ha quitado un mazo de puntos. Y aquí hay otra. Joder, Australia Kill One. Esa tiene toda esa flota, tío. Ah, bueno, esta vieja también. Deberíamos ganar esa batalla. Preocupa cosas, madame, no sé qué pollas, tío. Ah, me he desembarcado aquí ahora. Tres de asedio. Poggers. Este debería aniquilarlo. Vale. Es que hay que estar pendiente de cualquier puto hueco, tío. Joder, 71% en serio, macho. Que no hay guarnición. No hay guarnición, macho. Hay 200 hombres. ¿Qué? Venga, vamos. Gracias. A ver, te voy a ir puesto capacidad de asedio, quizá. Otra costa. Te voy a decirles a todas las flotas que se llaman puta casa, tío. Vale. Y bonio. Boina. Y boina es aquí. Pues no pasa nada. Vale, lo que vamos a hacer aquí va a ser dividir este ejército. Y que reconquisten todo. Aquí han vuelto al ataque. Tengo esos 48k. Esto no sé si lo ganamos. Voy para arriba. Aquí tienen muchísimas tropas. De hecho, tienen todo aquí. Esto lo ganamos con los barcos pesados. Deberíamos, ¿eh? Tiene uno. Yo tengo cinco. Buena batalla esta, ¿eh? Ahora, aquí debería venirme a bloquear o algo, tío. Con la flota pesada. Vamos a hacerlo. Que no pasen, ¿sabes? Que no me van a dar por culo. Mientras subimos con lo otro. Vale. Y aquí yo voy a sacar unos mercs, ¿no? Están saliendo todavía. Vale. Eso sí. Bloqueamos aquí. A ver, tiene muchas tropas. Pero yo que sé. Mira, ya le está bajando las ganas de pelear a Portugal. Poco a poco. Ya veremos qué le quitamos, tío. Y Castilla está en 39. ¿Dónde han sido los rebeldes? En algún vasallo, imagino, ¿no? Ya puede ser en algún vasallo. Vija y Anagar o algo, ¿no? Efectivamente. Pétate a estos, pétate a estos. Bueno, aquí estamos liberando territorio. Aquí se va bien también. Es que desembarcan como, yo que sé, 3Ks. Cosas así, ¿sabes? Luan se ha convertido al Sunni. Me gusta. Ahora iré más a por los rebeldes esos. A Anagar le estoy metiendo mucha pasta, tío. Debería hacer tropas. Dios santo lo que tarda en moverse las tropas. Yo creo que es un poco el late game, ¿sabéis? Más lento el juego. Hombre, le ha habido dos puertos. Pues sí, la verdad es que lo quiero. Vale, aquí le pillamos. Me está desembarcando con más gente. Boina. Perfecto. Ojalá se bloquee. Esta batería está ganadísima. Bueno, esto se lo comen. Vale. Menos dos por cruce. Y este no sé muy bien qué está haciendo. Ah, va anoche, mierda. Que es el objetivo de guerra. Pues... Me ando corriendo la flota, pero no creo que llegue. Era todo un plan. Efectivamente han llegado. Aquí puedo pillar algo. Menos cosas de tratamiento duro. ¿Puede venir bien? Y esto tienen que ganarlo, no me jodas. Vale. Vale. Vale, ¿qué ha pasado con esto otro? Joder, que me han metido más gente. Eso ha pasado. A ver, este no me sirve ahora, ¿no? Vean que tenía barcos de transporte. A ver, esto se ha desasediado, al menos. Voy a atacar aquí. Vale, pero de la noche hay que recuperarlo, obviamente. No me preocupa mucho, ¿eh? Obviamente que se nos culen aquí y empiezan a dar por culo, pues no mola, ¿no? Pero hemos hecho también fortalezas. Pues para estar tranquilo. Ok, batalla naval. Oh, 50 de Azmin. Qué rico. Más prestigio. Vengan, aniquilare. Una buena noticia, por favor. Pegan los portugueses. Igual tienen calidad o algo de esto. Cojones, tío. Con suerte llegamos antes. Vale, aquí hemos perdido. Pero bueno, han metido tropas. La lástima de los mercenarios es que no se pueden rollo dividir, ¿sabéis? Vale, el tema es que controlar el objetivo de guerra es bastante malo para la puntuación. Voy a saltar. ¡Ay, mierda! Uf, pues era buena al final, ¿eh? ¡Los pegamos! Voy a pegarme aquí, tío. A ver qué pasa. Que sea por ganar tiempo. Vale, este tiene que llegar a la noche. Vale, esto es de momento a... A levantar asedios. Estoy perdiendo mucho. 250. Voy a quitarme algún mercenario que no use. En mocao. Esta batalla. Bueno. Él no tendrá tanto más power como yo. A ver, vosotros fueras. Tío, es como que no le he de uso a esta gente, pero ¿qué le voy a hacer, no? Joder, y australia-portuguesa va a petar, seguro, tío. A ver cuánto perdemos, siento ahora. Bueno. Castilla, ¿qué ganas tiene de pelear? 35. Necesitamos ocupar el objetivo de guerra. Le voy a hacer stacks pequeñitos de tropas. Voy a hacer como un modelo de stacks pequeñitos. Rollo que sirvan para levantar asedios, ¿sabéis? ¿Esto es de Portugal? ¿Desde cuándo? Porque se entera uno, ¿eh? Ahora aquí le puedo petar esta flota. Y ocupar esa isla. Que obviamente le vamos a quitar. Vale, recuperamos anoche. Vale, eso lo ponemos en automático. Vale, estamos recuperando anoche. Y esto de aquí también. A ver cómo vamos en el más allá. Ah, mira, han traído tropas aquí los de Australia. Los australianos. Verrá con todo, ¿eh? Vale, se han convirtiendo estas. Ah, tienen que convertir. Me sigue preocupando lo del cristianismo. Pero bueno. Aquí está desembarcando con 13k. Bueno, que desembarquen a Australia, ¿sabes? Australia lo tenemos pilladísimo. Tenemos mazo de gente aquí. Vale, eso. Vosotros en automático y vosotros también. Me ve que hay fortalezas, ¿eh? Pero como que nunca es suficiente. Y estos igual me los cargo ahora. No lo sé. Bueno, podríamos desembarcarlos aquí y que saquen a esta flota. Puede ser un duro golpe, tío. A ver, no tienen barcos pesados pero bueno, tienen gente. Estos se han colado ahí en el sur. Luego vamos a por ellos. Luego vamos a por ellos. Aquí es que debieron reforzar en la batalla que ya no lo sé. Ojo vaya tiene entusiasmo bajo ahora y Castilla en 27. Es que idealmente deberíamos meterle paz a Castilla, ¿no? No me convence nada de esto, tío. No, de hecho, no. Quiero decir, igual me he dado una blanca ya. Le quito bastantes cosas, ¿eh? Pues que habría que forzar un poco, tío. A ver, vamos bien, ¿no? Que perdamos alguna batalla y tal. Y eventualmente si echásemos de la guerra a Castilla pues mejor, ¿no? Pero eso tiene que darse. Voy a dejar este ejército por aquí. Bueno, aquí le vamos a zurrar bien. Está ocupándome todo esto, ¿no? Voy a separar los barcos de transporte. Y con estos llegaremos antes, digo yo. No sé si a esto. Voy a dejar la mud. No está un poco igual. Vale, a Chosa creo que llegamos. Y aquí se han metido unos castellanos. Pues vamos a por ahí. Espera. Vamos a embarcar así que iremos más rápido. Ahora, otra idea sería meter un tremendo stack si tienen todo alejado. Metemos un tremendo stack en Lisboa y se cagan las perras, ¿sabes? Un punto entero en Damar. Me han aniquilado un ejército. Aquí me gustaría estar bloqueando que no pasaran, ¿no? Pero eso es lo que me gustaría. Aquí se ha dado la batalla naval ya al final. Vale. Vale. Pues vamos a traer a esta gente aquí. Y ahora sacaremos estos también de aquí. Idealmente sería darle blanca a Castilla y ya cebarnos con el otro, ¿no? que vamos a poder hacerlo. Solo es cuestión de paciencia. Y paciencia en esta campaña sabemos un rato. Estos ejércitos no sé si es que no los aniquilamos o qué pasa. O están liberando esto. Los portugueiros. A ver si llegamos. Creo que esa batalla la perdemos de todos modos, ¿eh? Vale. Vamos a recuperar esto, ¿no? Vamos para allá. Vamos con todo. A ver si vamos dura ya el portugués. Ah, nos estamos pegando aquí. Aquí al final hemos perdido. Bueno, si hemos hecho tiempo para que llegue el resto del ejército. nada, esto no va a llegar. Puta madre. A ver si llegamos a pillarles. Yo creo que sí. De algún modo u otro. Ah, que vale. Vienen ellos. La tonja. Tío, me hace muchísima gracia. Batalla de damar. Si, ¿dónde está eso? Castilla en medio ya. Sí que tendremos mucha más puntuación, tío. Si echamos a Castilla. Qué pedo dan duro, ¿eh? Los portugueses, los cabrones. Y estamos bien de... de puntuación nosotros. Farbihayanagar empieza a estar fastidiadillo, ¿eh? Aquí debemos estar bien. Eyyy. Ahora, aunque perdamos... Yo qué sé, tío. Lo importante es hacer tiempo. 0.30, ya ves tú. Pasa que igual refuerzan aquí. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Kaki y yo diría... Ah, están encerrados. Los matamos del todo. Pero nunca están encerrados del todo. Nunca mueren. ¿Dónde iba, tío? A ver, Castilla. 13. En cuanto esté en rojo, me da la blanca. Vale, aquí le volvemos a pillar. Y estamos con este asedio también. Kekor sale eso, toma. No, es que sí. Z, Z, Z. Vale. Ha sido doble aniquilación, creo. Y cae Adán también. Adén, Adán. Vale, vale, vale. Si vienen cositas por aquí... Me da bien el hocico. A ver si pegamos a este ejército. Y le ganamos, más importante. Ya que va a bloquear ahora. Si era aniquilación. De la flota. Ok. Me petan, tío. Son buenos los cabrones, eh. Sí, sí, sí. Me ganan... Doblándoles en tropas. Fumo, Umar, QB. ¿Qué cojones? Paradox. Dime que ganamos, tío. O sea, más tropas no podríamos meter ahí. Madre mía, dos puntazos. Qué loco, tío. Castilla en ocho. Venga, está muy cerquita ya. Darnos blanca. Igual cuando caiga este asedio, por ejemplo. Pero qué heavy este puto ejército, ¿no? O sea, aquí hay otros 25Ks que nos funen. Mira, cae ya. Yo lo sé que cae ya. Grande. Y ahora estos los fusionamos. Lo hacemos así. Y yo sé que llegamos. Y esto es igual. Yo sé que llegan aquí y ganan la batalla. Igual peco de confiado, ¿no? Pero bueno. Lo bonito que sería. Ya, por Dios. Imposible que perdamos eso, tío. Y esto igual. Imposible que perdamos esta batalla. Huyen. Es que como nos petan tanto que han metido el adorado o algo. Oh, Stance en general. Se le ha muerto. Menos mal. Creo que nos ganaban, ¿eh? A ver, parece que la cosa ya va mejor, tío. A ver, que se le ha muerto en general nos ha ayudado bastante, la verdad. Este me lo voy a cargar. Aunque en realidad que más tarde. Ay, se habían retirado aquí al lado. Mierda. Es que a veces como que pausa, pero tarda, ¿sabéis? A ver, le pillamos igual. No, yo lo que quiero es la blanca de Castilla y luego darte a ti por el culo. Wow, esto no pinta muy bien, ¿no? Le ha aniquilado. Pues sí. Vale. Mi querida Castilla. Sigues en medio, tío. Está en dos. Está nada, está en dos. Está nada de darnos la blanca. Un par de meses, diría yo. Con este podríamos ir a recuperar todo esto, ¿no? Igual no nos deja cederlo en la paz. Ah, pues sí nos deja. Pues sí nos deja. Igual le quito también... No, esto... Quiero que sea de la australia portuguesa. Pero se va a ceder todo, ¿no? Me da Castillica. Que estás a puntito de caramelo. Estás ya cansada de esta guerra. Si es que normal. Ha sido muy larga e inútil. Sois unos agresores. Y ahí no hay que agredir. Lo que tardan en desplazarse... Los ejércitos por algunas zonas, tío. Aquí nos han petado los castellanos. Muy bien. Ahora decides embarcar con todo Castilla. Pues mira, está en menos uno. Me acabas de reventar un ejército. Pero me das paz blanca. Tonto. Ahora hay que hacer un ejército nuevo para el Congo. Nuestro proyecto de invasión del Congo. Poco aplazado. A ver... Yo creo que podemos dar ya la paz, ¿no? Sí, sería un poco esto, la verdad. No hay que saquear nada. Hay que romper alianza con Castilla. Pero sí que estaría bien. Pero no quiere. Pues nada. Vamos a esta paz. Lo que creo... No sé. En plan, preferiría darle los tres dedos directamente a mi vasallo, ¿sabéis? Son baratos, ¿no? De todos modos. Eso no lo quiero gastar yo. Vale. Concer provincia. Es que no sé exactamente qué hay que darle. A ver... Eo... 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 Gubi... No sé cuántas. Ah, creo que está bien, ¿no? Lo que aparece. O sea, es así más rollo, pero bueno. Eee... Yiman... Está como al revés, ¿no? Yiman a mí no me aparece. Bad Yala... Guren... Ahí voy a darle estas, ¿no? Yo qué sé, tío. A ver, si no se las puedo quitar. Ya le he dado una que no era. Como le he quitado a una provincia, tío. Ya le he dado una que no era. Es que ya sabía yo que le iba a cagar, tío. Kurtag. Ahora voy a darle primero las que le tenemos que dar. Claro, ya le hemos liado, tío. Kurtjar. Kurturaba. Baiali. Baiali. Turbal. Yagi no sé qué. Vidyara. Vidyara sé qué está. Vidyara. Guren. Guli. Guli. Vale, falta Yiman, que no sé por qué no me deja dársela. Bueno, la veo. Y aquí falta... Piñán no sé qué. Y para darme. Vale. Y aquí no sé si hemos pillado algo al final. Timaru. Bueno, hemos pillado estas al final. ¿Hemos pillado estas? Sí. Ah, ya las tienen ellos. Vale, pues esta no sé qué coño pasa. Ah, que es colonia. Tiene sentido. Vale, pues... Quiero recuperar esta, tío. ¿Cómo se hace? Fuck, no puedo, tío. A ver, supongo que no habrá problema. Ay. ¿Qué está convirtiendo ahora? Esto. Acaba por la mitad. Vale, pues chicos, vamos a dejar por aquí el capítulo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Chao.